de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas noches mis queridos jugadores, bienvenidos a esta noche millonaria, hoy sábado 2 de octubre del año 2021, ya son las 9 en punto de la noche, estamos completamente en vivo, les saluda Belinda Roca en compañía de nuestra auditora que le da transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Iniciamos la diversión de esta linda noche pegando y ganando contra 3, así que les deseo mucha suerte, conoceremos el primer número ganador atentos, porque este es el 42, segundo número, mucha suerte, este es el 85, tercer y último número ganador, este es el 44, repito con mucho gusto los 3 números ganadores en pega 3, son el 42, el 85 y el 44. Amigos al comprar 15 lempiras con premiados con la promoción boletos adinerados, tienes la oportunidad de ganar premios al instante y jugadas gratis, además ahora puedes comprar tus catrachadas favoritas desde dos lempiras. Continuamos la diversión, conoceremos el primer número ganador, su primer tígito, mucha suerte, porque este es el 6, segundo tígito, este es el 5, primer número ganador, es el 65, ahora conoceremos el segundo número ganador y su primer tígito, este es el 3, segundo tígito, mucha suerte, porque es el 3, segundo número ganador, es el 33. Repito con mucho gusto los números premiados, son el 65 y el 33, y con tu boleta en mano, dime tú que soñaste hoy, porque conoceremos el número ganador para la diaria, les deseo mucha suerte, el primer tígito, este es el 5, segundo tígito, mucha suerte, porque este es el 6, el número ganador para la diaria, es el 56 con su símbolo de sueños árbol, en el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la costilla derecha, y los números que lo relacionan son el 38 y el 15. Conoceremos la esfera ganadora de Multi X, les deseo mucha suerte. Atentos jugadores, porque esta es 3X, tu premio en la diaria es multiplicado por 3, esta linda noche, y para todos nuestros jugadores de más uno, atentos, conoceremos el número ganador. Mucha suerte, porque este es el 6, repito con mucho gusto, el número ganador para la diaria es el 56, con su símbolo de sueños árbol para Multi X, es 3X, para más uno es 56, más 6, muchas felicidades. Y ha llegado el momento más esperado de la noche con nuestro loto super premio, porque están en juego 10 millones de lempiras con la jugada doble. Les deseo mucha suerte, porque conoceremos nuestro primer número millonario. Atentos jugadores, porque este es el 22, segundo número millonario, les deseo mucha suerte. Este es el 25, tercer número millonario, y te recuerdo que si aciertas tres números tienes tres jugadas gratis. Este es el 15, cuarto número millonario, mucha suerte, porque este es el 11, conoceremos nuestro quinto número millonario, suerte, este es el 31, sexto y último número ganador, mucha suerte, porque este es el 10, repito con mucho gusto los seis números millonarios para nuestro loto super premio de esta noche. Son el 22, el 25, el 15, el 11 y el 31. Sexto y último número ganador fue el 10. Muchas felicidades. Me despido esperando hoy un nuevo millonario en Honduras, lleno de esperanza. Loto te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.